Vamos a cambiar ahora de tema, a hablar de deportes, de la actuación de Miami Heat. Bueno, resultó campeón de la NBA, pero Manu Ginóbili se queda o se va de los Spurs? Bueno, es una duda que todavía tiene. En el final del partido de ayer en Caliente dijo y apostó a su continuidad en los Spurs con 35 años y la verdad que da para repensar el hecho de dejar la actividad y fundamentalmente a los Spurs después de lo que ha dado en esta serie. 4 a 3 en final de Miami Heat. Digo, la bronca que debe tener Ginóbili en la evaluación que habrá hecho de esta secuencia de partidos cuando estuvo tan pero tan cerca los Spurs, arriba en el marcador cuando faltaban tan pocos segundos, 28 segundos para el final de lo que era un partido ya cerrado y la brecha cerrada en favor de los Spurs. Sin embargo, bueno, dejar con vida a un equipo como los Heat que renuevan ese festejo después de haber logrado el año pasado, en la temporada pasada, en la NBA también el título. Bueno, deja a las claras que se han escapado por muy poco, que han hecho las cosas muy bien para llegar a esa final en igualdad de condiciones. El Vallense fue titular, jugó 35 minutos, convirtió 18 puntos Manu, con 4 de 7 en dobles, 2 de 5 en triples, 4 de 4 en libres dio 5 asistencias el Vallense, tomó 3 rebotes, cometió 4 pérdidas y tuvo la misma cantidad de faltas es decir, 4, el jugador más valioso de la final, como decías muy bien en títulos, fue el alero de Miami, Lebron James fue la gran figura del partido, anotando 37 puntos, 12 de 23 en tiros de cancha, 12 rebotes, 4 asistencias y 2 robos mientras que Diane Wade contribuyó con 23 unidades y 10 asistencias, lo que en números reportó esta finalísima en favor de Miami Heat, quedándose con este último punto, el séptimo, logrando que la serie termine 4 a 3 qué ajustada, qué gran serie ha hecho, que han hecho los Spurs en realidad, ante un equipo que fue el mejor de la temporada regular sin ninguna duda por sus talentos, por su efectividad, por su desempeño y por también saber golpear y aprovechar los momentos decisivos que tuvieron en estos 7 compromisos Lo que no hay duda es el lugar a donde llegó Manu Sinóvil De ninguna manera, de ninguna manera, era inminente la posibilidad del cuarto anillo con 35 años habla de un mérito y de que está todavía con mucho más para dar por eso se ha planteado la incógnita ayer cuando terminaba el partido si se le preguntó respecto de la continuidad, dijo hoy puedo decir que estoy en condiciones de seguir y me parece que tiene, al menos en las condiciones en las que está Manu Sinóvil, dos años o un año intenso de actividad para los Spurs o para la disciplina o para el equipo en el que uno entiende puede seguir pero yo creo que los Spurs me parece que está a su final, ¿no? Bueno, Juan, muchas gracias